... Tiene la palabra el diputado Pablo Koziner. Gracias, Presidente. En la última sesión donde estuvo presente el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, a nuestro bloque, le planteó específicamente lo injusto, insensible e iniquitativo que representaba el decreto 702 barra 2018, que modificaba el sistema de asignaciones familiares y que dejaba sin efecto una de las pocas políticas diferenciales que tiene la Argentina y que permite intentar tener en cuenta las brechas de desarrollo que existen en las regiones de nuestro país. Las políticas diferenciales en materia de asignaciones familiares permitía eso, o permite eso. Y creo que más allá de la frustración que puede representar hoy no poder sesionar para modificar esta situación, el que el Gobierno Nacional haya tenido que emitir el decreto 723 que suspende esa medida, nos da la razón. Creo que nos da la razón a todos aquellos que decíamos que esta técnica de la prueba y error a la cual el Gobierno Nacional recurre con frecuencia es imposible de ser sostenido cuando está en el medio la angustia y la desesperación de miles y miles de familias argentinas que están en las situaciones más difíciles y que tienen en estas asignaciones familiares diferenciales y la posibilidad de tener mayores recursos. Este decreto 723 en el cual nuestro interbloque sigue insistiendo que hay que derogarlo, es insuficiente y plantea una evaluación o dice que va a suspender la medida a partir de una evaluación que el Gobierno Nacional dice que va a hacer sobre los impactos. Señor Presidente, la evaluación sobre los impactos de la modificación en las asignaciones familiares el Gobierno la debió hacer antes de emitir el decreto 702. Entonces, el Gobierno debe derogar el 702, debe al derogarlo dejar sin efecto el 723 y volver a la situación anterior sosteniendo y manteniendo los criterios diferenciales de las asignaciones familiares en las regiones más vulnerables. Y yo para eso quiero que me permita, señor Presidente, leer una carta de quien representa a uno de los sectores más afectados, que es el Intendente de San Antonio de los Cobres en la provincia de Salta. El Intendente Leopoldo Salva de San Antonio de los Cobres dice planteamos la discriminación y fragante violación a los derechos de las familias más desprotegidas de la zona puneña. Debemos hacer hincapié en que en la puna salteña no existen subsidios de ningún tipo como en el caso de otras regiones del país, hace referencia a sistemas de promoción. Por ello, la doble asignación familiar se constituía en un cierto factor de equilibrio, de compensación en lugar de quienes tan livianamente desconocen, los que vivimos, hacemos y construimos un espacio de dura lucha diaria y sacrificio, al padecer no sólo fríos extremos, sino sequías cada vez más prolongadas, lo que impacta seriamente en la llamenguada economía regional, afectando directamente al sustento de sus pobladores. Esto es lo que hay que tener en cuenta, señor Presidente, al momento de tomar las decisiones. No nos hace falta solamente hacer discurso desde la política. Esta decisión de dejar sin efecto estas asignaciones vulnera los derechos, vulnera las posibilidades de desarrollo y afecta entre el 50 y el 75% de las asignaciones de argentinas y argentinos que viven en zonas vulnerables. Como punto uno. Como punto dos, para terminar, nosotros vinimos aquí a hacer propuestas. Cuando queremos discutir el rol de las Fuerzas Armadas, lo planteamos no desde un discurso anti-Fuerza Armada. Nuestro proyecto planteaba dos medidas. La primera, convocar urgente al Consejo de Seguridad Interior. La ley de seguridad hoy permite convocar al Consejo de Seguridad Interior y en función de un comité de crisis definir un plan operativo de apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el narcotráfico. Queríamos discutir la posibilidad de definir una política de Estado en materia de lucha contra el narcotráfico a través de un apoyo operativo y una medida que se puede tomar ya. Hay un informe del Jefe de Gabinete de Ministros que establece claramente cómo se distribuye hoy la Gendarmería Nacional. Y doy dos datos. Los efectivos de Gendarmería Nacional hoy en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, representan 14.796 efectivos. Y en la zona de frontera tenemos Chaco 761, Formosa 1.269, Corrientes 1.345, Jujuy 779, Salta 1.945. Y en las zonas urbanas, el mismo Jefe de Gabinete plantea que en Cava y en Buenos Aires hay 8.322 efectivos. En Salta 569, en Chaco 363, en Formosa 215. Digo, hay decisiones que se pueden tomar ahora, ya, en este momento. Reestructuremos, rediscutamos los criterios con los cuales los efectivos de Gendarmería Nacional son distribuidos. No negamos que en la Provincia de Buenos Aires pasan hechos delictivos importantes. Pero el rol fundamental de la Gendarmería es cuidar la frontera, es dar la lucha contra el narcotráfico. Entonces, hoy está desvirtuado ese criterio. Diputado. A las provincias no se subsidia el sistema de seguridad como hoy se están subsidiando entre todos los argentinos el sistema de seguridad de algunos distritos. Si volvemos a darle a Gendarmería el rol que debe tener parte del problema, los habremos resuelto. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias. Gracias.